Desde la empresa Aguas de Barranca Armeja venimos haciendo una intervención importante en el barrio Villanueva. Son más de 1.400 millones de pesos en todo lo que tiene que ver con la reposición de alcantarillado sanitario. Más de 50 años esta comunidad sufriendo esta situación. Lo que pasó el fin de semana con respecto a los inclementes aguaceros que están cayendo en Barranca Armeja, inmediatamente el equipo de Aguas de Barranca Armeja llegó a revisar, junto con gestión del riesgo e infraestructura, la situación puntual al respecto. Y nos encontramos que muchas de las viviendas están construidas sobre esos rellenos que vienen haciendo por la misma necesidad de vivienda. A consecuencia de eso, se generaron estas situaciones adversas y deslizamientos para la comunidad. Quiero decirle que no es competencia directa de Aguas de Barranca Armeja, pero venimos haciendo el acompañamiento, revisando todo lo que tiene que ver con conexiones domiciliarias y dándole soluciones transitorias a esta situación, conforme a la competencia que tiene Aguas de Barranca Armeja.